¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy, cortesía del Real World, tenemos Campo de Sueños y vamos a hacer el unbox de esta nueva película que ha sacado a la venta, esta nueva edición que ha sacado a la venta una edición especial sobre la gran película de Kevin Costner vamos a ver cuáles son todos sus contenidos, audios, subtítulos, extras y todo lo que podemos encontrarnos en esta edición así que sin más, comenzamos y damos las gracias a Real World como siempre Comenzamos por el slipcover de la edición, aquí lo tenemos ahí tenemos el cartón que está totalmente en mate, la portada, tenemos a Kevin Costner como protagonista una portada que queda bastante bien por el tema de los colores utilizados ahí tenemos el logo de Real World, el logo de Blu-ray y el título Campo de Sueños edición especial la edición especial es básicamente porque es una edición que contiene 4 horas de contenido extras que ya es mucho más de lo que muchas de las compañías grandes suelen ofrecernos en cuanto a extras en este lomo de aquí tenemos el título Campo de Sueños y en el otro lomo tenemos una frase como viene siendo habitual en este tipo de ediciones de la compañía toda su vida Ray fue en busca de sus sueños y un día sus sueños vinieron por él esa es la frase que podemos encontrarnos y aquí tenemos la contraportada del slipcover ahí tenemos la nominación al Oscar, la sinopsis, todos los contenidos extras que detallaremos después mientras muestro el menú y también el audio y los subtítulos que también veremos mientras muestro el menú vamos a pasar ahora a lo que es la edición aquí tenemos el slipcover de la edición, Campo de Sueños una portada hecha especialmente para la edición Kevin Costner, Campo de Sueños, es una portada bastante bonita me encanta siempre que difieran las portadas del slipcover para poder tener algo un poquito más diferente y llamativo y en este caso pues han elegido esta versión la verdad es que está muy chula pasamos, aquí tenemos el lomo, Campo de Sueños y la contraportada que también es diferente con respecto al slipcover cosa que no suele pasar aquí tenemos a los personajes, algunas imágenes, extras, audios, subtítulos y la sinopsis abrimos y nos encontramos con el disco con la misma grafía que la portada que tenemos en este slip que es redondito como a mí me suele gustar, ya lo sabéis y en estas pestañitas iría el libreto el libreto escrito por CineAsia que consta de 32 páginas que voy a mostrar por encima como hago siempre para que os hagáis una idea pero si queréis verlo bien pues tendréis que comprar esta edición ahí está el libreto, como veis tiene bastante contenido hay cosas bastante chulas e interesantes así que yo lo recomiendo muchísimo así vamos a pasar el libreto y bueno, 32 páginas del libreto que están bien ahora vamos a pasar a mostrar el menú con todos los audios, subtítulos y extras que podemos encontrar en esta gran edición y bueno, 32 páginas del libreto que están bien ya hasta que llegamos hoy, esta es la edición de Campo de Sueños que ha lanzado Real One a la venta, una edición especial ya habéis visto que los contenidos están muy bien al estilo de todas sus ediciones el slipcover con su libreto un libreto bastante amplio en contenido así que es un lujo de edición como todas las que están sacando nada más, muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like, comparte y suscríbete para más vídeos y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!